Uy, hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo El vídeo que os traigo hoy es muy diferente, especial y para mí uno de los mejores vídeos Hace unos días os dije por Twitter que me comentaréis con el hashtag día uy Diciéndome cómo sería el día perfecto para vosotros He seleccionado unos 20 tweets y en menos de 3 minutos voy a representarlos todos Vosotros sois los creadores de este vídeo Y el resultado ha sido muy bueno Dentro vídeo Día perfecto en 3 minutos Muchísimas felicidades también ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ha entrado en fama a bailar? Flipando Bueno pues nada, muchas gracias, voy a seguir con mi día Gracias Querido Albert, has sido admitido en Hogwarts, perdona por estos años de retraso Toma, 200 euros Sí ¿Qué pasa? Es que ha entrado un rayo de luz desde tus ojos albertados ¿Estás ligando conmigo? Sí Oye, ¿te tomas algo conmigo? Sí, claro ¿Cómo te llamas? Da igual, eso no importa Música ¿Te gustan los sandwiches de chocolate? Sí, son mis favoritos Pago yo, ¿vale? ¡Cambarero! Muchas gracias Un guate Bueno La verdad es que esta pizza ha sido genial Espero recordar la siguiente ¿Cómo se llamará? Solo voy a preguntar Laura Newton-John Por cierto, ¿sabes esto por dónde está? Estás justo en la puerta Estás justo en la puerta ¡Guau! ¡Guau! Bienvenida a Hogwarts Gracias Oye, ¿eres Marmille? Sí ¿El de YouTube? Sí, bien, ¿no? ¿Puedo hacerme una foto contigo? Gracias ¿Qué haces aquí? Pues que tengo que hacer examen de pociones ¿Hola? Eh, no espero a la que hablases Esto es Hogwarts, amigo Ah, vale Con mucha mierda Esto es estar en Hogwarts Es increíble Todo se cumple Ojalá lloviera chocolate ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adianta! Oye, a ver, qué fuerte Que por fin soy negra por un día ¡Laura, qué guapa está! Gracias ¡Qué guapa está con la cara! ¡Qué bueno! ¡Qué píbor! ¿Cómo se llamará? ¡Ah! ¡Qué genial! Gracias a Capem Puedes descubrir a las personas Con quien te has cruzado por la calle Que te gustan Y que te gustaría volver a ver Oye, esto de Capem Mola un montón, eh Porque a lo largo del día Me he cruzado con un montón de personas Y puedes hablar con ellas Así que si te quieres descargar Capem Aquí abajo en la descripción del vídeo Os dejaré el enlace de descarga Me despido hasta la semana que viene ¡Ah! Y compartir este vídeo Por vuestras redes sociales Y seguidme a mí Por mis redes sociales Por favor Venga ¡Muah! ¡Oy!